Sí, hubo una comunicación importante entre Sabina Frédéric y Sergio Berni, y Axel Kicillof, perdón, llamó... O sea, la ministra nacional llamó al gobernador. Así es. Para quejarse, me imagino. Por supuesto que sí, después lo que pasó esta mañana, que todos lo tildan de un escándalo, lo que hizo Berni, porque ir y prepotear de esa manera, cuando, primero, no es área de su jurisdicción, era fuerzas federales y él es bonaerense, ir a ese operativo, ya hay muchos quejándose en el gobierno nacional y algunos también en la provincia que miran diciendo, abriéndose las manos. Llamó la ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, al gobernador Axel Kicillof para, de alguna manera, encontrarle alguna explicación. Por esto de que hablábamos antes, ¿qué él responde por Berni? El secretario de Seguridad de la Nación, Villalba, dijo que Berni directamente se extralimitó en sus funciones. Claramente. Y va a haber una queja formal, incluso, hay que ver, si estamos con la expectativa de que Berni llegue justamente allí en el lugar y arriba ustedes están viendo el momento en que Berni, según la disenación, se extralimitó en sus funciones, lo que vemos es un Berni enfurecido. Según la información con la que contamos, Kicillof la respuesta que le dio a la ministra fue, lo voy a hablar con él, y ahí se abrió el interrogante de, bueno, ¿qué va a pasar después? Claramente, lo que hubo es una queja que hasta ahora venía siendo más tibia, si en esta relación tirante entre Frédéric y Berni, ahora Frédéric levantó el teléfono, llamó al gobernador y le pidió explicaciones por lo que hizo su ministro de Seguridad. Acá lo tuvo, es la injerencia de un ministro de una fuerza de seguridad dándole indicaciones, órdenes o una queja a un oficial de policía, de la federal en este caso. Había un jefe ahí con el cual él estaba hablando, el jefe de ese retén, pero él tendría que haberse, esto es lo que correspondería, tendría que haberse dirigido por otros canales, si hay una queja, si hay una sugerencia y demás. Recordemos que Berni, y esto hay que decirlo, no ha participado en las últimas reuniones, como contábamos antes. El viernes fue la más grande, digamos, o la más importante, porque ahí se diagramaron todos los reténes, el movimiento de las distintas fuerzas, cómo iba a ser la coordinación a partir del día de hoy, y Berni también estuvo ausente en esa reunión. Y Berni, y Berni, y Berni,